La mayoría de los animales que habitan en nuestro planeta son invertebrados. Pueden ser de muchos tamaños y formas. Los invertebrados carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. Se pueden encontrar invertebrados en multitud de sitios, desde desiertos y bosques hasta cuevas o las zonas marinas más profundas. La mayoría de los invertebrados tienen una protección externa, como si fuera una armadura. Ejemplo de ello son los escarabajos. También hay invertebrados, como las medusas y las lombrices, que no tienen cubiertas protectoras.